Oh, querida tierra mía, tú eres la única alegría de mi pobre corazón. ¡Chipú! ¡Callao! Yo te adoro noche y día, y siento que esta lejanía tan tormenta me a existir. Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Cuerpo Médico. Hoy estaremos transmitiendo desde el Centro Oncológico Preventivo Metropolitano de Salud para conocer lo último en tecnología, en chequeos preventivos del cáncer de mama y otros cánceres de mujeres. Así que, Jennifer, Patricia, estaremos enlazándonos en breve y nos vemos en el estudio. Gracias. Así es ahora, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Precisamente hoy vamos a hablar de un problema que se ha convertido en la segunda causa de muerte de cáncer en nuestro país. Vamos a hablar del cáncer de mamá, cuya detección temprana puede significar muchísimas posibilidades de vida. Así arrancamos, Cuerpo Médico. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, hablamos del cáncer de mama y hay muchas mujeres que, en definitiva, pensamos no, ni siquiera querer escuchar esa palabra, pero gracias a la detección temprana, incluso hoy día vamos a estar en vivo desde la Perla del Callao, podemos decir que es una enfermedad tratable y hasta curable. Así es. Y tenemos muchas mujeres que además son sobrevivientes del cáncer de mama y también seguramente vamos a tener preguntas al respecto. ¿Qué se puede hacer después de haber sobrepasado un problema como cáncer de mama? Pero tenemos mucho para aprender en este programa. Claro que sí, pero bueno, vamos a empezar como siempre con momentos de nutrición porque nuestra querida Sara Usaba ya nos tiene esos tips nutricionales y que, en definitiva, nos abordan todo el tema de la prevención. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. Hola Jennifer, Patricia, gracias a Dios me encuentro muy bien, pero especialmente contenta el día de hoy por tener una oportunidad más de poder decirle a la gente cómo deben alimentarse si es que tienen este proceso de cáncer, sobre todo de mama, y particularmente tratar de despejar algunos mitos o creencias que es natural que aparezcan en un proceso de enfermedad donde generalmente cuando uno escucha la palabra cáncer la hacen equivalente a muerte. Cuando en realidad, como bien has dicho Patricia, si eso se detecta a tiempo, pues las posibilidades de curarse son sumamente altas y hoy conoceremos mucho más de eso en el programa. Y en ese sentido, lo primero que les quiero decir, por favor, tú que me estás escuchando, no existe un alimento que por sí mismo tenga la capacidad de causar cáncer, ni tampoco un alimento natural que por sí mismo tenga la capacidad de curar el cáncer. Y lo menciono categóricamente porque en mi trayectoria muchas personas me escriben a veces desesperadas para decir qué debe comer, qué cosa cura o qué cosa me enferma más. Lo que sí se sabe es que la dieta variada, balanceada y saludable contribuye mucho a poder recuperar al paciente y a poder responder mucho mejor frente a este tratamiento. Y por otro lado, malos estilos de alimentación, por supuesto, son un factor de riesgo para desarrollar cáncer y particularmente el cáncer de mama si se tiene sobrepeso u obesidad. Así que muy atentos a las recomendaciones del día de hoy porque una de las cosas que quiero contarles es que cuando se tiene ya este proceso de cáncer en muchos pacientes, la necesidad de proteínas, es decir, de alimentos cárnicos, se eleva. Y frente a esto hay muchos mitos. Hay mucha gente que no quiere comer ni pollo, ni pescado, ni nada. Al contrario, se necesitan estos alimentos. Sea el pollo, sea el puy o el huevo, que es un excelente alimento. Y por otro lado, sí, existe una realidad. Cuando hablamos de carnes rojas o de vísceras, hay que reducirlas a una por semana, una vez por semana. Pero no necesariamente eliminarlas porque las carnes, además de proteína, tienen una buena cantidad de hierro, particularmente si hablamos de las vísceras. Entonces, es importante tenerlas, pero controlar su consumo. Y otra de las proteínas o fuente de proteína de la cual se habla mucho también es respecto de los lácteos. Muchas personas creen o dicen que la leche causa cáncer. Y de verdad les comento que he revisado varias veces diferentes artículos de diferentes revistas y no hay una asociación y menos una relación contundente en diferentes investigaciones. Sin embargo, no es obligatorio la leche. Si uno no desea consumirla, puede retirarla, pero esto no tiene una relación al menos demostrada hasta el momento de su efecto frente al cáncer. Ahora, la preparación de las carnes sí hay que tener cuidado. Por ejemplo, si hablamos del charqui o hablamos de carnes muy saladas, ahumadas, embutidos, cocidas a la parrilla o al carbón o la leña, estas no son convenientes durante el proceso de cáncer. Ahora, hay otros aspectos que también tenemos que tener en cuenta y que tiene que ver con la adecuación de la dieta al paciente con cáncer. Muchos, debido al tratamiento, cursan con vómitos, náuseas, diarreas. Entonces, ahí hay que acordarse de tener una muy buena hidratación. Agua es lo mejor, pero también las sopas, los caldos o las bebidas de los diferentes alimentos, incluso de las frutas, van sumando en este proceso. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esta dieta tiene que ser muy rica en vitaminas, muy rica en minerales, y ahí no debemos olvidarnos de los vegetales. Particularmente, y eso sí se han estudiado muchísimo, las crucíferas, por ejemplo, hablamos de las coles, de la coliflor, del brócoli, del nabo, del poro, del rabanito. Estos son alimentos que todos los días debes incluir en esta variedad de colores en tu ensalada. Eso es muy importante. Ahora, luego de esto también tenemos que asegurar que la dieta sea sana, y no solamente quiere decir con prepararlo saludablemente, evitar las grasas añadidas, sino también de evitar procesos de infección por contaminación de alimentos. Más aún, teniendo en cuenta que en el proceso de tratamiento, hay temporadas en que las defensas del paciente bajan mucho. Entonces, no se olviden, ya lo hemos dicho acá en el programa, lavado de manos antes y después de manipular o comer los alimentos, con agua y jabón, al menos 20 segundos. Hay muchas otras cosas más que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, evitar la contaminación cruzada. Si yo uso el cuchillo de carne, no lo puedo colocar inmediatamente en el cuchillo de vegetales. Si yo voy a ir a un supermercado y voy a comprar una lata, la lata la tengo que lavar. Otra cosa muy importante que tiene que ver es con la temperatura de los alimentos. A veces cocinamos más de la cuenta y guardamos el calentadito. Vamos a ver si es que podemos retomar en todo caso lo último, pero ojo que ahí Sara ya nos estaba hablando de un factor de riesgo, el tema de la obesidad y sobrepeso. Así es. Hay muchas cosas importantes que hay que sacar de los mensajes que nos está dando. Para prevenir, un factor que sí se ha encontrado como un factor de riesgo para cáncer de mama es el sobrepeso y la obesidad. Y eso tenemos que combatirlo teniendo una dieta saludable y además evitando el sedentarismo y haciendo ejercicios. Ya lo hemos estado diciendo, 30 minutos al día. Y para aquellas personas que están pasando por el proceso del cáncer, tratando de salir adelante como esperamos que lo hagan, es importante tener una dieta personalizada, pero siempre tomando en cuenta cosas como la dieta saludable, los colores en los alimentos, la buena hidratación y para todo el mundo la higiene de los alimentos para evitar infecciones. Y vamos a regresar justamente con Sara porque va a encerrar todas estas ideas de fuerza que nos está dando. Sara, adelante. Gracias, chicas. Y disculpen por el impase. A veces las redes, digamos, de internet siempre pasan estas cositas. Vamos a tratar de procurar solucionar el tema siempre. Pero como les decía, una de las cosas, como bien estabas replicando, Patricia, es tener mucho cuidado con la higiene. El huevo, por favor, no lo vayamos a consumir pasado ni crudo en preparaciones como mayonesa. Siempre cocido. Y los frutos marinos, aun cuando son sumamente saludables, porque el riesgo de contaminación es alto. Si estamos con defensas bajas, es mejor postergar. Ahora, importante también, si es que tenemos que aumentar las calorías de la dieta, tener presente el aceite de oliva como fuente de energía agregada. Es decir, yo tengo mi plato de lentejas, por ejemplo, y le pongo mi chorrito de aceite de oliva. Pati y Jennifer, en el tema de la alimentación y el cáncer hay tantos mitos, y los comprendo, porque la gente verdaderamente se asusta, tiene miedo. Pero siempre, por favor, recurramos a nuestro médico de cabecera, que debe estar en comunicación también con la nutricionista. Mucho cuidado con los suplementos sin conversar con el médico. A veces es necesario suplementar, pero el médico tiene que estar enterado y sobre todo de acuerdo con esa suplementación. Chicas, eso es todo del tema del cáncer. Hay tanto que compartir con ustedes, pero será para otra oportunidad seguir hablando o ampliando más el tema. Me quedo aquí acompañándolas. Muchísimas gracias, Sarita, y gracias por ese mensaje final también, que es sumamente importante. Primero, un alimento no es el que te va a curar. Necesitamos una alimentación saludable y siempre consultando con el médico. El nutricionista es, en todo caso, el especialista que va a darnos cuál va a ser ese régimen adecuado. Vamos a ver un informe y entramos ya de lleno al tema de hoy, cáncer de mamas. El 60% de los casos de cáncer en el Perú se presentan en la mujer. En la actualidad, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en la mujer peruana, según el último reporte del Global Cancer Data en el 2018. Las estadísticas también indican que aproximadamente 1.800 mujeres mueren cada año a raíz de esta enfermedad. Según el MinSA, el 40% de los casos de cáncer de mama diagnosticados en el INEM están en etapa avanzada. Y esto disminuye definitivamente las posibilidades de curación porque la mayoría de los casos pueden ya estar desarrollando metástasis. Cada año se presentan 1.400 casos nuevos de este tipo de cáncer, siendo el 54% de mujeres en edades de entre 40 y 59 años. Para ampliar la información sobre el cáncer, estamos con el cirujano-oncólogo Mauricio León, quien es presidente y quien inició la Fundación MAUCHIS, que es la primera en el Perú que está desarrollando una inteligencia artificial como plataforma para brindar información sobre los diferentes tipos de cánceres, doctor. Hoy en día, cáncer de mama y cáncer de útero. Pero cuéntenos, por favor, para quiénes está dirigida esta plataforma, cuáles son los objetivos y también cómo inicia. Sí, gracias ahora por la invitación, por la oportunidad de estar acá a nivel nacional. MAUCHIS es la primera, como tú dices, la primera plataforma de inteligencia artificial en salud en el Perú. Y en este momento, MAUCHIS ve solo oncología. Sabemos que cinco mujeres mueren al día por esta enfermedad, siendo la enfermedad que más mata mujeres en el Perú. ¿Por qué? Porque por varios factores. Uno es la desinformación. La gente no tiene información de cómo prevenir el cáncer. No hay una cultura de la prevención. Número dos es que hay muchas preguntas sobre esto que son desatendidas. Y número tres es que hay muy pocos médicos especialistas. Y sobre todo los que somos, estamos concentrados en Lima. El objetivo es que sea gratuito. Siempre la plataforma de inteligencia artificial MAUCHIS va a ser gratuita. Y queremos llegar a todos los tipos de cáncer. Este es un regalo, primero, a la mujer peruana, porque vemos temas de cáncer de mama, que es mi especialidad, y cáncer de útero. El INE menciona que la detección tardía de este mal se debe a la casi cultura nula de prevención en nuestra población. Y es que acuden al especialista solo cuando presentan síntomas que causan molestias en la salud. Y es porque el cáncer avanzado de mama se manifiesta particularmente cuando el tumor mide más de 5 centímetros y hay ya un compromiso axilar o de la piel. A esto se le denomina estadio 3 de la enfermedad. Además, también llegan pacientes en estadio 4, que es cuando el tumor se ha diseminado a otros órganos como huesos, pulmones, hígado y otros. Entre los factores de riesgo que pueden llevar a la aparición de cáncer de mama están los antecedentes de familiares directos con esta patología. También no tener hijos hasta los 35 años, no dar de lactar, usar hormonas por muchos años, tener lesiones premalignas como biopsias con hiperplasias atípicas, tener una menarquía temprana o una menopausia muy tardía. También podemos incluir la obesidad, el sedentarismo, así como el consumo de tabaco y el alcohol en exceso. ¿Pero cómo funciona esta plataforma? ¿Cómo es que se ha desarrollado? Mencionó que existía la posibilidad de ingresar mediante Facebook, que es una plataforma que todos usamos hoy en día. Cuéntanos un poquito cómo es la interacción con esta plataforma. Sí, es bien fácil. Va a buscar en Facebook, tiene el Messenger, que es el símbolo del rayito. Ingresa al rayito y pone MAUCHIS, M-A-U-C-I-LATINA-S, como suena, MAUCHIS. Le da clic y sale Get Started. Le da clic a iniciar y van a hacer términos y condiciones y le das a aceptar. Entonces, ahí mismo la persona puede interactuar con esta plataforma de inteligencia artificial 247365. Vas a tener un médico, entre comillas, que te va a orientar sobre tus preguntas. Esto no quiere reemplazar a la consulta médica. Por ahora no se está reemplazando a la consulta, no queremos eso. Va a ser un complemento de la consulta y una ayuda y orientación para los pacientes, sobre todo los que no viven en Lima. También son para los limeños y limeñas. En una segunda fase queremos agarrar cáncer de pulmón, cáncer de próstata, que es el más común en hombres. Ahora es MAUCHIS, es más o menos un trabajo de un año, como te digo, un trabajo extenuante, pero yo estoy muy sorprendido de las muestras de cariño y estar ahorita en Canal 7 para mí es una cosa muy buena. Gracias por esto. Y ojalá sea una respuesta y una ayuda a que no haya tanto cáncer avanzado en nuestro país. Para terminar y para cerrar, doctor, ¿tras recomendaciones a las personas que lo están observando en este momento? Sí, primero que interactúen a través del Messenger del Facebook, pongan MAUCHIS y cliquen, denle like y vean cómo es este tema. Segundo, que confíen que este proyecto está hecho con mucho cariño y va a ser hecho con la mejor gente que yo conozco, yo tengo ya varios años en oncología en el Perú, y que tienen que hacerse sus chequeos. La única manera de vencer al cáncer es chequeándose. No puede ser que más de la mitad de la gente del Perú venga con cáncer avanzado cuando no hay mucho que hacer, con tratamientos costosos. El fin es la prevención. Entonces tienen que chequearse en su casa y dejar de tenerle miedo al cáncer, porque el cáncer no mata. Lo que mata es el cáncer avanzado. Por esta razón, amigos de Cuerpo Médico, nuestras entidades de la salud recomiendan que una mujer a partir de los 40 años no deje de realizarse los chequeos preventivos, así como la mamografía, de manera anual. Recuerden siempre que la prevención es sinónimo de salud. Muchísimas gracias. La prevención es sinónimo de salud. Lo vamos a repetir como un mantra, Patricia, todos los días, porque en definitiva podemos alejar tantísimas enfermedades. Pero vamos en vivo rápidamente, regresamos hasta La Perla, porque ahora tienen mayor información a propósito de estas acciones que nos llaman a la prevención. Ahora, adelante. Efectivamente, Jennifer, estamos ahora con el director del COP de Salud, el doctor Luis Sandoval, que nos va a contar un poco, Luis Martínez Sandoval, perdón, que nos va a contar qué servicios brinda el área exclusiva de cánceres de mujeres aquí en el COP, así como lo último en tecnología que ha adquirido el centro. Doctor. Buenas tardes. Primero, para señalar que el centro coloquio preventivo dedicado a las mujeres, este es del quinto piso, tenemos tres actividades. Una de las actividades del cáncer, detección de temprano del cáncer de mama a través de un tomógrafo de alta gama, que es un tomógrafo Fujifilm, que hace tomografías, mamografías, tomosíntesis en 2D y en 3D y permite una imagen un poco más definida en alta resolución, tridimensional, para poder hacer el diagnóstico temprano de una lesión cancerosa. Aparte de eso, hacemos también estudios de colposcopía para el cáncer cervical y la evaluación integral del tamizaje de la mujer oncológicamente prevenible. Doctor, cuéntenos por favor, ¿qué campañas se van a promover en lo que queda del año y de pronto en proyección al siguiente año para el tema de la prevención del cáncer de mama y los otros cánceres de mujeres también? Como actividad principal, tenemos nosotros la evaluación de todos los pacientes que son referidos y que tienen una tumoración detectable o dolor en la mama referidas en el centro. Independientemente de eso, también realizamos evaluaciones periódicas. Estamos preparando realmente campañas a través de las instituciones empresariales. Acá en el Callao ya hemos hecho con Ransa, hemos hecho con Serpar, hemos hecho con la Municipal de La Perla y estamos realizando en este momento la evaluación del cáncer de mama. ¿Cuál es el objeto? La prevención de cualquier tumoración o cualquier molestia que tenga la mujer en el pecho a partir de los 40 años. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Jennifer, Patricia, vamos regresando con ustedes al estudio porque luego vamos a enlazarnos nuevamente para poder conocer cómo funciona este mamógrafo que realiza lo último en tecnología para chequeos preventivos. Regresamos con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, Aura. Entonces, regresamos contigo más adelante allá a La Perla, pero ahora vamos a presentar a los especialistas que van a responder todas sus consultas. Damos la bienvenida rápidamente a la doctora Milagros Amorín Ocampo. Ella es cirujana oncológica del área de mastología de la clínica Ricardo Palmi. También damos la bienvenida al doctor José Antonio Galarreta Segarra, cirujano oncológico de mamas y tejidos blandos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN. Bienvenidos a ambos. Tenemos ya una primera consulta. Llega desde el Asia Blanca, desde Arequipa, Matilde. Matilde, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora Amorín? Doctores, muy buenas tardes. Les agradezco mucho. Resuelvan mi duda. Yo tuve cáncer en el seno, pero cáncer de piel hace más o menos cinco años. Ante esto me operaron, me seccionaron parte del seno. Y bueno, me indicaron que no use ciertas ropas o lo demás. Pero mi duda va a lo siguiente, que me he enterado que creo que al cáncer para que se reactive es malo tomar leche de soya. Y yo he estado tomando porque la leche fresca me cae mal. Entonces, esa es mi preocupación. Quería saber cuán de cierto es esto, si es que se reactiva el cáncer de piel tomando la leche de soya. Eso sería todo. Buena pregunta. Muchísimas gracias, Matilde. Doctora Amorín, ¿qué orientación podemos darle a Matilde? Buenas tardes, Jennifer y Patricia. Muchas gracias por la invitación. A usted. Con respecto a la consulta de la participante, de la paciente. Primero, saber qué tipo de cáncer era el que ella tenía. Me refiere que tuvo un cáncer de piel. Hay diferentes tipos de cánceres de piel. El tipo del melanoma, los carcinomas vasocelulares o carcinomas de piel módiles. Primero, saber qué tipo de cáncer ella ha tenido. El cáncer de mama es otra etiología aparte al cáncer de piel. Y en base a lo que se refiere a la pregunta de que si puede consumir o no productos con soya, en realidad en los cánceres de piel no hay ningún estudio que haya demostrado que esté contraindicado. Sin embargo, sí, como ya se ha mencionado, un factor de riesgo para hacer cáncer de mama, sí son los estrógenos, los esterona, que son las hormonas que pueden también estar en la leche de soya. Es muy importante recalcar que lo que ha tenido la paciente, según refiere, es cáncer de piel. Es una entidad diferente al cáncer de mama. Son cosas muy distintas. Si bien es cierto, también hay patologías mamarias, como una enfermedad del pezón, que está relacionada con el cáncer de mama en sí, son cosas muy diferentes. Y eso tendríamos que aclararlo con la paciente. Y solamente un cáncer de piel no tendría por que haber ninguna contraindicación para el consumo de productos con soya. Ok, tenemos otra consulta que nos está viniendo desde Twitter. A ver, vamos a ver la pantalla. Ahí está. Lilia Pasa. Y esta pregunta es para el doctor Galarreta. Quisiera saber si las mastitis repetitivas durante la lactancia podrían causar o ocasionarían cáncer de mama. Doctor, tal vez podría explicarnos un poquito qué es una mastitis durante la lactancia. Y si varias veces uno tiene una mastitis, eso podría aumentar el riesgo de cáncer de mama. Y bienvenido con nosotros. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, Patricia. Para mí un gusto estar aquí en un cuerpo médico al lado de ustedes para resolver los problemas que puedan presentar algunos pacientes. Si bien es cierto, las mastitis son infecciones generalmente relacionadas al hecho de la lactancia. Incluso se puede presentar antes del nacimiento, pero a las finales es el acúmulo en las áreas donde se está formando la leche de gérmenes. La leche es un caldo de cultivo para los gérmenes. Entonces, si no hay un flujo de la leche adecuado, esto potencialmente podría transformarse en una infección que felizmente cede rápidamente con los antibióticos. Y incluso permite no descontinuar la lactancia en el niño. Al margen de ello, uno puede tener mastitis a repetición probablemente por una producción excesiva de leche. Y esto se da a veces en el inicio de la lactancia, en donde empieza a succionar el niño y de repente por el tamaño no consume toda la leche. Eso hay que tener bastante cuidado. Hay que ayudarse con un succionador de leche para poder obtener el material y este no se acumule en la mama y no se infecte. Y las mastitis que puedan darse a repetición no va a llevar como consecuencia a un cáncer de mama. Esa no es la etiología del cáncer de la mama. No son las infecciones a repetición. La etiología del cáncer de mama tiene de fondo un componente hormonal, de un exceso de exposición hormonal, sobre todo por eso que está la obesidad como uno de los factores de riesgo, el sobrepeso y la obesidad como factores de riesgo para el cáncer de mama. Muchas gracias. Entonces, muy claro, las mastitis que son infecciones que se pueden producir durante la lactancia materna, pero que no contraindican que la mamá siga dando de lactar, esas mastitis no son la causa del cáncer. El cáncer tiene otras causas, algunas asociadas a las hormonas. Y de esos factores de riesgo vamos a hablar, pero antes hacemos una pausa. Recuerdo, ya estamos hablando de cáncer de mamas. Regresamos con sus preguntas. Regresamos con sus preguntas. Y estamos viendo Calles del Callao porque en cualquier momento regresamos a la provincia constitucional porque ahora nos tiene más información desde ese punto. Pero ahora tenemos más consultas. Nos vamos a Sasa Martín de Porres porque nos llama Faustina. Tiene una pregunta para la doctora Amorín. ¿Cómo estás, Faustina? Bienvenida a Cuerpo Médico. Buenas tardes. Muchas gracias por la respuesta a mi consulta que voy a hacer. Tengo 70 años de edad. A mí me tratan de calcificaciones mamarias desde el año 2014. Y hace dos años, cada seis meses, me llevan un control con la mamografía. Y me dicen que es calcificaciones de lina. Mi pregunta es si esto va a continuar, termine un cáncer, me voy a sanar o cuál es la respuesta. Hasta ahora no tengo ninguna respuesta al seguro específico. Muy bien. Muchísimas gracias, Faustina. Lo importante es que te está viendo el médico. Eso es lo más importante. Vamos a ver qué orientación nos da la doctora Amorín. Buenas tardes. Muy bien. Quería comentarle, señora Faustina, que las microcalcificaciones son lesiones de la mama que son muy pequeñas, no se palpan y se pueden visualizar por mamografía. Hay diferentes tipos de microcalcificaciones. Hay unas que se les llama microcalcificaciones de apariencia benigna y microcalcificaciones de apariencia maligna. Las microcalcificaciones de apariencia benigna normalmente se suelen observar en el tiempo con mamografías seriadas, que pueden ser cada seis meses, por un par de años. Y luego, si es que ya no hay ningún cambio, se podría manejar de manera anual. Sin embargo, si estas microcalcificaciones tienen características que nos dan a sospechar que podrían ser algo malo, lo mejor es realizar una biopsia. Que puede ser una biopsia dirigida por aguja, esterotáctica, o podría ser una biopsia quirúrgica. Es decir, resecar todo el área donde se encuentren las microcalcificaciones para poder determinar si estamos frente a una patología benigna o maligna. En el caso que nos saliera que es algo maligno, lo más probable es que se trate de un carcinoma in situ. ¿Qué es el carcinoma in situ? El carcinoma in situ es un cáncer de mama que está en estadios muy iniciales, ¿no? Este tipo de cáncer se detecta en el 85% por mamografías y la paciente no suele tener ningún síntoma, ¿no? En el caso de la señora que me refiere que ella ya viene teniendo controles desde hace algunos años sin variaciones de las microcalcificaciones y aparentemente de etiología benigna, está muy bien que se siga haciendo sus controles, hay que continuar la observación. Sí podrían variar, por eso es que está bien hacer los controles periódicos porque esas microcalcificaciones podrían cambiar y tornarse sospechosos. En el caso que fueran sospechosos, igual para que eso se convierta en un cáncer infiltrante, tienen que pasar varios años. Alrededor del 35% de las pacientes que tienen microcalcificaciones o, bueno, un carcinoma in situ, se convierte recién en infiltrante en más o menos 10 años, ¿no? Entonces, creo que la indicación está muy bien de seguir controles con las señoras si se tratan solamente de lesiones benigmas. Faustina, entonces, tranquila con estas calcificaciones. Tu doctor está haciendo lo correcto, está chequeándolas. La gran mayoría de veces esto no avanza, por lo que están viendo, te lo siguen chequeando porque simplemente hay que asegurarse de que no vaya a pasar nada malo. Tranquila, sigue tal como te ha recomendado tu doctor. Y ahora tenemos una llamada que nos viene desde Chiclayo y está Aidee en el teléfono. Aidee, ¿estás con nosotras? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Aidee. ¿Cuál es tu consulta? Este, mi consulta es la siguiente. Yo ya para más de cuatro años que me detectaron quistes en el seno izquierdo, pero el ginecólogo solamente me dio vitamina, que es el vitesol B6, pero hasta ahora es igual. O sea, yo no veo mejoría y él me dijo que es a larga distancia, que eso va a demorar, pero yo quisiera saber si es el único medicamento con el que me puedo tratar. Porque yo anual, tengo 44 años, yo anual me hago un paquete, como digamos, ecografía, mamografía. Pero eso fue la pandemia, me tocaba en marzo y ahorita ya como que el año se acaba y estoy preocupada porque últimamente como todavía arreglo, entonces como el seno me comienza a doler. Y según una de esas mamografías me dijo que también salía como un nódulo, un pequeño nódulo en el seno derecho. Pero yo quisiera saber si es solamente el vitesol B6 con el que me puedo tratar o otro medicamento. Vamos a preguntar, vamos a ver qué te recomienda el doctor Galarreta. ¿Qué le recomendamos a la señora Aide, que nos llama desde Chiclayo? Bien, para describir un poco el quiste es como una bolita de agua, es como un globo de carnaval que tiene una pared muy delgada y tiene líquido adentro. Entonces esta bolita puede ir aumentando de tamaño y generar dolor en la mama. El dolor es la característica principal del quiste. El cáncer de mama generalmente es un tumor no doloroso. El cáncer se presenta solo con dolor en un 6%. Entonces el quiste al crecer genera un poco de molestia y de dolor. Cuando el quiste es doloroso y nosotros lo encontramos en la mama, a veces entramos con una aguja muy fina y aspiramos el líquido. Bueno, el quiste no se opera, no hay que hacer un corte para sacar el quiste porque el quiste generalmente es líquido y es dinámico. Se crece en un lado, luego se revienta, crece por otro. Solo se opera un quiste cuando esa pared delgadita que les digo empieza a hacerse gruesa o cuando dentro del quiste empieza a crecer algo sólido que llame la atención al médico que está haciendo la ecografía. El quiste, como es generalmente produce dolor, se trata con antiinflamatorios y hay algunos estudios que han visto que la vitamina E o la asociación de la vitamina A y la vitamina E pueden mejorar a la molestia que puede dar, sobre todo al dolor que pueden dar estos quistes. Pero el quiste viene de un proceso, de un desorden hormonal que puede estar empezando a tener la paciente por el climaterio, ya se está pegando a los 50 años que le da la menopausia y ya podría haber un trastorno de fondo también en los ovarios. Y sería bueno que se ha evaluado ovarios para ver si no hay una causa de fondo en la función ovárica o en ovario poliquístico que puede estar generando también este malestar en la mama. En líneas generales el quiste es una lesión benigna que solo se observa y que se opera cuando la pared engruesa o cuando crece algo adentro. Perfecto, entonces hay de este quiste probablemente tal como lo dice el doctor es un proceso benigno, sin embargo ya como se están retomando también después de la pandemia las atenciones médicas, valdría la pena que ahora sí regreses para que el doctor sepa cómo has evolucionado con el tratamiento y vea qué otra alternativa te da. Como ya te lo dijo el doctor, no se opera pero podrían haber las alternativas si es muy doloroso de colocar una agujita, drenarlo o ver otro tratamiento. Y se somete a ese paquete de exámenes que ella dice se somete anualmente como debemos hacer todas las mujeres precavidas. Y hemos estado hablando de prevención, hablábamos de la mamografía, vamos a conocer en qué se trata o cómo se desarrolla este procedimiento. Vamos a regresar a la perla porque ahora nos tienen la información. Ahora. Jennifer, así es, ahora estamos con la tecnóloga médico de salud que nos va a contar sobre esta tecnología, sobre esta máquina que se ha implementado, cómo funciona. Berenice, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, este equipo, a diferencia de los anteriores o más antiguos, es un equipo digital directo, lo que quiere decir que las imágenes que tomamos en ese mismo momento las podemos ver y en caso se pudiera, podrían ser evaluadas de repente por el médico radiólogo. También digital directo quiere decir que tiene menos dosis de radiación para el paciente y también tiene el plus de que tiene una mamografía en 3D tomosíntesis, que es un examen complementario, que ayuda a detectar de manera más precoz el cáncer de mama en lesiones más pequeñas y en mamas más densas también. Claro, y ahora te voy a pedir, Berenice, que mucha gente a veces le tiene un poco de temor a la realización de este examen. Muéstranos más o menos cómo es que se realiza el examen, por favor. El examen se realiza en dos tomas, en cráneo caudal, que es de frente como está la señora acá presente, y también en una toma oblicua, que nos sirve para evaluar la parte axilar por si es que hubieran de repente ganglios inflamados, por ejemplo, ¿no? Eso es importante. Se hace compresión en la mama, sí, pero es hasta donde el paciente tolere y hasta donde el equipo requiera para poder emitir el rayo, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto dura la realización de este examen? Como un máximo de 10 minutos. Ok. ¿Y en cuánto tiempo podemos obtener los resultados de este examen? De dos a tres días útiles y en el caso de, por ser de salud, el paciente tiene la ventaja de que cuando pase nuevamente su consulta ya va a estar en el sistema de disposición del médico. Perfecto. Y ahora te voy a pedir que nos comentes, en todo caso, para que los televidentes estén informados, ¿qué consideraciones debe tener la persona que se va a realizar el examen previo a realizarse este chequeo? Bueno, en primer lugar, la mamografía es un examen que se realiza en todas las pacientes mujeres a partir de los 40 años, una vez al año, y para realizar el procedimiento, la única preparación sería de que no se eche desodorante, talco, cremas, nada en mamas ni en axilas. No, perfecto. Sería todo. Muchísimas gracias, Berenice. No sé, Jennifer, Patricia, si en el estudio pueden o tienen alguna pregunta sobre esta tecnología, esta realización de examen preventivo. Ninguna habrá quedado completamente claro y justamente conversábamos con Patricia mientras veíamos las imágenes. Yo no me he sometido todavía a ninguna mamografía, ya me va a tocar, pero me dices que es una breve incomodidad nada más. Bueno, la cuestión es que lo que se trata de hacer con la mamografía en realidad aplastan un poco la mama de tal manera que pueda verse lo que está entre, lo que está dentro. Ajá, la glándula mamaya, la grasa, todo. Y tengo que ser franca, o sea, yo sí me he hecho mamografías y duele un poco, pero es un minutito, ni un minutito, unos segundos de dolor que pueden salvar la vida. Entonces hay una aplastadita de este lado y una aplastadita del otro lado. Uno toma aire, le toman la radiografía y con eso se puede ver bien qué es lo que pasa. Entonces, igual que como cualquier otro examen, uno tiene que ir preparado, pero sí puede haber un poquito de dolor, pero eso no nos debe asustar. Es peor el hacer un diagnóstico tardío, tal como hemos dicho aquí en el país de cada dos mujeres que se les hace diagnóstico de mama, una está tan avanzado que hay muy poco que hacer. Entonces, una mamografía a partir de los 40 años puede salvar vidas. Ahora, qué importante es el tema de prevención, importante también saber a lo que uno se va a someter, ¿no? Imaginemos que va a ser una incomodidad simplemente de momentos, pero recordemos que esa pequeña incomodidad nos puede prácticamente salvar la vida porque el cáncer de mama no mata siempre y cuando sea detectado a tiempo. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando de cáncer de mamas el día de hoy. ¡Callao! Bueno, y ahora, bueno, linda la música de Chimpún Callao, pero ahora vamos a estar hablando acerca de mitos de cáncer de mama. Y vamos a comenzar con el primero. La mayoría de los bultos mamarios son cancerosos y esto es falso. Si bien es cierto que como parte del autoexamen, que ya hemos dicho que uno debe hacérselo prácticamente desde los 18 años o apenas ha tenido uno la menstruación, si uno encuentra un bulto, uno debe hacerse ver por el médico y el médico decidirá cuáles son los siguientes pasos. Lo que se ha visto en los estudios es que la mayoría de los bultos que se encuentran en las mamas no son cáncer. No debemos tener miedo. Si como parte del autoexamen encontramos alguna cosita, es mejor ir donde el médico y que el médico defina de qué se trató. Muchos de ellos pueden ser ganglios, infecciones, etcétera, pero eso tiene que verlo el médico. Así podemos hacer diagnósticos tempranos y poder tener mejores resultados. La segunda. Las biopsias con aguja pueden perturbar las células cancerígenas y diseminar a otras partes del cuerpo el cáncer. Y esto es falso. Este es otro gran mito que a veces hace que las mujeres, una vez que han tenido su mamografía, y el médico les dice, vamos a tener que hacer una biopsia o voy a tener que meter una agujita, ya no quieran regresar. La primera cuestión es que este procedimiento es un procedimiento que es casi indoloro, el de la biopsia. Y se necesita, porque hay que saber qué tipo de lesión es la que se encuentra después de la mamografía. Pero el ponerle la agujita no disemina para nada la enfermedad. Ya esto se ha estudiado en muchos, pero muchas investigaciones, y el procedimiento es absolutamente seguro. Y es necesario para saber de qué se trata. Y el siguiente mito. Usar desodorantes aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y esto es falso. La primera cuestión es que parte de la higiene, además del baño, uno tiene que controlar ciertos olores. Y los desodorantes sirven para eso. Hubieron muchos vitos y muchas discusiones acerca del desodorante, pero se ha revisado y hay varios estudios que han encontrado que no hay evidencia que los desodorantes tengan que ver con el problema del cáncer de mama. Sin embargo, sí sabemos que hay una relación muy, muy importante con el sobrepeso, que ya lo hemos dicho hace un momento, con el fumar y con el consumo excesivo del alcohol. Que son tres factores que son importantes. Ah, y el otro factor importante también, con el sedentarismo. Así que comer saludable y hacer ejercicio puede reducir nuestro riesgo de cáncer de mama. Y sigan usando desodorantes, por favor. Claro que sí. Pati, antes de ir a la pregunta desde Chiclayo, rapidito. El uso de tintes, tampoco, ¿verdad? Tampoco hay evidencia al respecto. Vamos con Chiclayo. Nos llama Luz y vamos rápidamente con su consulta. Luz, ¿cómo estás? Bienvenida a Corpo Médico. Vamos a ver si es que recuperamos esa llamada. En todo caso, vamos a ver si tenemos otra consulta. Llega a través de redes sociales. Vamos a leerlo rápidamente. Nos pregunta Lali. Dice, cuando era niña me hicieron una ecografía en la mama porque tenía dolor y me detectaron una bolita de grasa. Actualmente tengo 32 y siempre he tenido, dice, problemas con el mismo seno izquierdo. ¿Eso puede ser más propenso a desarrollar cáncer? Bueno, no especifica a qué edad de la niñez fue que en esa ecografía le detectaron esa bola de grasa. Doctora Amorín, ¿qué orientación podríamos darle en todo caso a Lali? Muy bien. Las bolitas de grasa, como lo llama la paciente, generalmente tienden a ser lipomas. La mama, si bien es cierto, está compuesta por glándula mamaria. Hay un gran componente también graso en la mama y es frecuente encontrar justamente estas lesiones que son benignas, tipo lipomas. Con estas solamente hay que observarlas si son pequeñas, un seguimiento obviamente a estas lesiones y si tuviera algún cambio en el transcurso del tiempo de las características en la ecografía, se podría optar por hacer una biopsia con aguja o si hay molestias ya una recesión tal vez quirúrgica. Entonces sí le recomendaría a la paciente que sea un control para ver en qué estado se encuentra esa lesión y si solamente era un lipoma o si es un nódulo, un fibroadenoma o algún otro tipo de lesión en la mama. Muy bien. Lamentablemente se nos está yendo el tiempo. Nos comprometemos a hacer una segunda edición de este tema que es mucho más amplio porque incluso nos falta establecer cómo es que podemos hacer esa detección cada uno en su casa, en el baño. Pero vamos con recomendaciones finales puntuales. Empezamos con el doctor José Antonio Galarreta. Doctor, ¿qué recomendaciones puntuales nos da por favor? Bueno, lo más importante de todo esto es la prevención. Y la prevención se sustenta en tres pilares. El autoexamen de mamas que debemos hablar en algún momento, el examen clínico por el médico especialista una vez al año y el diagnóstico por imágenes que se puede dar con la mamografía a partir de los 40 y con la ecografía mamaria a partir de los 30 años. Esos serían los tres puntos importantes para el diagnóstico temprano. Acuérdense que cuando uno encuentra tumores pequeños, la posibilidad de curarse y la sobrevida va a ser mucho más grande. Perfecto. Doctora Morín, ¿qué podemos añadir a lo que ya ha dicho el doctor Galarreta como recomendación final puntual? Bueno, recordar los factores de riesgo que tal vez se puedan prevenir, como el consumo del alcohol, la obesidad, siempre mantenerse en buen estado físico, realizar ejercicios, evitar exposiciones a radiaciones y evitar los tratamientos de reemplazo hormonal anticonceptivos orales. Muy bien, muchísimas gracias. Regresemos a la doctora Milero Zamorín Ocampo y al doctor José Antonio Galarreta Segarra. Regresamos rápidamente a La Perla. Aura, adelante. Así es. Jennifer, estamos ahora con el doctor Oscar Trujillo, que es radiólogo médico de salud, que nos va a contar finalmente cómo es que se lee unos resultados. Muy buenas tardes con todos los televidentes. Yo soy el doctor Oscar Trujillo, médico radiólogo de salud. Acá estamos viendo lo que viene a ser la estación del trabajo, aquí en el centro metropolitano de La Perla. Como ustedes pueden ver, este es un equipo de alta tecnología en los cuales nosotros vamos a poder leer, evidenciar, magnificar las imágenes tomadas con nuestro mamógrafo digital, en los cuales nosotros contamos con una serie de abanicos tecnológicos para poder evidenciar todo tipo de lesiones. Como ustedes pueden ver, aquí nosotros podemos utilizar escala de grises, podemos inclusive magnificar la imagen a nuestro gusto, de tal manera que nosotros podemos evidenciar las pequeñas lesiones, llámese microcalcificaciones, llámese asimetrías parenquimales, distorsiones parenquimales. Esta, por ejemplo, es una imagen, digamos, de una paciente, el cual ya tiene una lesión, un nódulo. Por las características propias, es un nódulo sospechoso de un cáncer, en este caso de mama. Una vez detectados nosotros por los radiólogos, rápidamente hacemos la interconsulta a los ginegoncólogos para que ellos tomen las medidas necesarias con este paciente, de manera que el tratamiento sea lo más oportuno posible. Definitivamente. Muy bien, Jennifer, hemos conocido un poco la amplitud de la tecnología que tenemos aquí en el COP de salud, en el Centro Oncológico Preventivo. Y, doctor, para cerrar ya este pequeño enlace, las recomendaciones del caso y también, ¿qué cosas se deben tener en cuenta para poder acudir a un chequeo preventivo? Sí, claro. Lo más importante es, toda mujer mayor de 50 años con factores de riesgo, por favor, hacerse sus mamografías. Importante delimitar si es que ha tenido antecedentes de cirugías previas, antecedentes de terapias hormonales también y antecedentes de algún implante mamario. Eso es muy importante para nosotros como radiólogos para poder tener una mejor evaluación de las imágenes mamarias. Perfecto. Muchísimas gracias. Jennifer, con esto cerramos nuestro enlace. Hasta una próxima oportunidad. Así que muchísimas gracias. Y siempre recuerden que la prevención es salud. Así que regresamos con ustedes al estudio. Claro que sí, ahora. Y hay que precisar también que esos son exámenes buenísimos para mujeres sobre los 40, pero la prevención empieza mucho antes con esta detección temprana. ¿Verdad, Pati? Así es. Por eso hablamos acerca del autoexamen de mamas, que deberían hacérselo todas las mujeres. Prácticamente, algunos recomiendan desde que comienza la menstruación, pero a veces la menstruación viene muy temprano. Otros lo recomiendan a partir de los 18 años. Y vamos a tener en un programa, vamos a enseñar exactamente todos los pasos, porque hay que ir viendo cada espacio. Y si se detecta alguna bolita, en lugar de asustarse, lo que hay que hacer es inmediatamente acudir al médico. De tal manera, hay muchas que van a hacer bolitas de grasa, ganglos, etcétera. Pero el asunto, como lo has dicho, Jennifer, es la detección temprana. Y nos comprometemos a tener una segunda parte, porque también hemos hablado del cáncer de mamas. Lamentablemente, no es exclusivo de las damas, sino también hay varones que han hecho esta enfermedad. Vamos ahora sí y a hacer un corte, a terminar con el tema de cáncer de mamas, que es el tema de hoy, para entrar ya a nuestra parte final. Y el momento COVID nos trae la novedad en relación a esta pandemia que sabemos está afectando y originando tanto dolor en el mundo. Bueno, yo quiero traer una noticia positiva. Fíjense que acaba de salir una nueva investigación que viene de los Países Bajos, que nos dice que probablemente la vacuna contra la influenza podría ayudar a disminuir las infecciones por coronavirus. Y fíjate que eso nos podría dar una razón adicional justamente para vacunarnos. Estos investigadores lo que han hecho es comenzaron a buscar la información que tenían del personal médico que trabajaba y encontraron que aquellos que habían recibido la vacunación contra la influenza tenían 40% menos infecciones por coronavirus. Pero ahí no quedó la cosa, porque alguien podría decir, bueno, de repente los que se vacunaron para influenza son los que se cuidan más. Bueno, ellos también desarrollaron una investigación en el laboratorio y encontraron que trabajaron con glóbulos rojos, que son unos componentes de la sangre, y los expusieron a la vacuna contra la influenza. Y encontraron que estos glóbulos rojos comenzaban a producir algunas sustancias que se llaman citoquinas, que son las que atacan a otros virus. Entonces, como que estos glóbulos rojos al contacto con la vacuna de la influenza comenzaban a defenderse en general de otros virus. Ahora, esto no es la única investigación. Esto suma ya a varias investigaciones que recientemente han aparecido. Hay dos en Italia que encontraron que en aquellos lugares donde habían personas mayores de 65 años, que tenían mejores tasas de vacunación para influenza, en esos lugares había menos coronavirus. Y no solamente eso, sino que también otro estudio de la clínica Mayo, en los Estados Unidos, que encontró que las personas que tenían completas sus vacunas, ya no solamente influenza, sino también tenían todas las otras vacunas, sarampión, contra la neumonía, etcétera, etcétera, tenían menos tasas de infección contra coronavirus. Los investigadores están viendo que probablemente el mecanismo que pudiera estar funcionando en esto es que existe una cosa que se llama la activación de la inmunidad innata. Es como que las vacunas podrían hacer que despierten para que tu sistema inmune responda más rápido. ¿Por qué les digo que esto es un mensaje positivo? Porque esto significa que, si bien es cierto, todavía no tenemos las vacunas contra coronavirus, si alguno de nosotros tiene vacunas pendientes y no se ha vacunado, es el momento para hacerlo. Porque con eso podríamos despertar a nuestro sistema inmune y estar listos y preparados para poder luchar mejor contra las infecciones. Y este es un llamado. Claro que sí, Pati. Eso pone las luces otra vez, los reflectores sobre todo el tema de la vacunación. Hay que estar al día en esa cartilla, si usted tiene niños pequeños en casa. Y recordar que este sábado 7, domingo 8 de noviembre, hay una campaña de vacunación que va dirigida para niños y para adultos y a los cuales ahí tenemos que, en todo caso, acudir y cumplir porque ya hemos visto que de acuerdo a este estudio que hay menores probabilidades de hacer un coronavirus. Y recordemos que entre las vacunas que se van a estar dando, y hay cientos, creo que son como 700 y tantos puestos alrededor de todo el país, y esto es a nivel nacional, van a haber vacunas para adultos. Se van a estar dando la vacuna de la influenza y la vacuna de la neumonía. Y vamos a tener todas las vacunas para los niños. Entonces, tenemos una razón más. La ciencia nos está dando la razón. Las vacunas podrían ayudar a despertar a nuestro sistema inmune, estar listos y atentos de tal manera que si por alguna razón tenemos contacto con el virus, hay que seguir cuidándonos con la mascarilla, etcétera. Pero si tenemos contacto, nuestro sistema inmune puede ser capaz de manejarlo mejor. Así es, puede hacerle frente de una manera mucho más fortalecida a ese bicho que sabemos se está dando vueltas por ahí. Ahora, la pregunta de siempre. Y si yo no tengo la cartilla de vacunación, si yo ya la perdí, si es que no estoy segura, no recuerdo, porque de repente me vacunaron de muy pequeña, ¿qué vacunas tengo y qué no? ¿Eso me invalida para poder acercarme este sábado o este domingo? No. Lo que sí se necesita es tener un documento de identificación, ya sea el DNI o el carnet de extranjería. Pero una cosa que es importante, de aquí para adelante, por favor, el carnet de vacunación, ahora que ya estamos entendiendo de lo que se trata la salud pública y lo importante que son las vacunas, el carnet de vacunación debería ser tan importante como nuestro DNI. Y ojalá que sea el futuro, en nuestros DNIs electrónicos, tengamos también toda la información de las vacunas. Yo creo que eso es lo que debe venir después. Claro que sí. Vamos a ver los requisitos precisamente para acceder, ahí está, a la campaña de vacunación que es este sábado 7 de noviembre, domingo 8 de noviembre, dice si su niña o niño ha perdido algunas vacunas durante estos meses, ojo, por la pandemia, muchos que por ahí se han retrasado, es importante que se ponga el día para eso. Ahí está, acudir al establecimiento de salud más cercano a su jurisdicción o el que está más accesible a la zona donde usted vive, no para la programación correspondiente. Es importante portar el carnet de vacunación, el DNI, el certificado de nacido vivo, porque hay muchos niños que han nacido durante este tiempo y no tienen sus vacunas, o su carnet de extranjería. Y la otra cosa que es importante, Jennifer... Ahí está, es si es que va a acudir a estos establecimientos de salud a vacunarse, tome todas las medidas que tiene que tomar todos los días de aquí hasta adelante cuando pues haya esta vacuna, que es el uso de la mascarilla, la careta si usted la tiene, mantener esa distancia física de un metro y medio a más y evidentemente lavarse las manos cuando usted salga y cuando usted regrese a su casa. Ahora, esto de acudir al establecimiento en la fecha y hora pactada para la aplicación de vacunas, según corresponde al caso, esto sirve para cualquier día, porque en este momento, hoy, mañana, pasado, sí se está vacunando en los establecimientos. Este sábado y domingo va a ser campaña, que significa que van a estar disponibles los espacios para que la gente pueda ir y pueda vacunarse. Ahora, mucha gente me estaba preguntando si es que no van a mi casa, bueno, si no van a mi casa a tocarme la puerta para la vacuna, yo me puedo acercar y es muy seguro que los encuentre en una plaza, parque o en el establecimiento de salud más cercano a su casa. Lo único que tiene que hacer es llevar su DNI y si usted es un ciudadano extranjero, si usted ha migrado a nuestro país, bueno, vaya simplemente con su carnet de extranjería, porque esta es una campaña a nivel nacional, en distintos puntos de nuestro país, y no solo está dirigido para los peruanos, sino para todos, porque la salud es universal, es para todos los seres humanos. Así es. Bueno, y ahora, antes de terminar, porque ya se va acercando al final del programa, quisiéramos dar un saludo muy especial a todos los médicos, al personal de salud y a todos los que laboran en el Hospital Reba Gliatti, porque están cumpliendo el día de hoy sus 60 años. Muchas gracias por su entrega. 62, ya le están bajando la edad. Uy, le bajé la edad. Perdón, perdón, no te acostumbres a bajar la edad. 62 años, porque están cumpliendo los 62 años de servicio, no quiero bajarles la edad, porque cada uno de los años, yo sé que ha servido al país y significa una entrega, todos los médicos, y en este momento de pandemia, con mayor razón. Feliz 62 años a cada uno de ustedes y gracias por el servicio que están dando. Imaginamos que se renueva este aniversario, todo el personal médico, asistencial, yo lo puedo decir, yo lo veo día a día, porque tengo un familiar cercano internado en estos momentos en el Hospital Reba Gliatti y agradezco también el servicio y la asistencia que se le da. Y es una atención personalizada, no solamente profesional en medicina, sino el trato cálido que uno no debe perder, que ese trato humano con el paciente y sobre todo con los familiares que tenemos ahí el corazón estrujado y que queremos evidentemente ver la recuperación de nuestros familiares, pero están ahí los profesionales de salud. Así que muchísimas gracias desde aquí también a todo el personal, profesional, técnico, asistencial, desde que abren incluso la puerta del Hospital Reba Gliatti. Larga vida al Hospital Reba Gliatti. Bueno, y muchas gracias a Aura, que todavía está ahí en el callao. Muchas gracias. Mañana hablamos de aneurisma, no se olvide. Así es. Doble horario, 4 de la tarde, 10 de la noche. Cuídese. Hasta mañana. Y ahora, francamente. Bye, bye. Oh, querida tierra mía, tú eres la única alegría de mi pobre corazón. Sí. ¡Callao! Yo te adoro noche y día y siento de esta lejanía la tormenta a mi existir. Loca mi alma se agita Mi nostalgia es...